El pueblo entero los esperaba para darles el último adiós. El dolor para Rosabety Rodríguez, al encontrarse cara a cara con sus dos nietos sin vida, fue devastador. Sentimos el dolor de ella, nos unimos como que quisiéramos abrazarla, gritar, llorar con ella, pero a veces nos hacemos fuertes por no hacerla sentir más peor de lo que ella está pasando. Los cuerpos de Grecia Alvarado, de 11 años de edad, y Eber Mejía, de 5, llegaron primero que el de su madre, Rosybet Flores, quien será repatriada hasta este día. Es algo muy duro, pues no lo esperábamos. Rosybet y sus hijos salieron en febrero de este año hacia Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Se alojaron en Iowa en casa de Marvin Orellana, un guatemalteco a quien Rosabety le dio posada años atrás en este pueblo. Malagradecido, nada más, porque nunca me imaginé esto, jamás, jamás me imaginé esto. El 16 de julio, el propio Orellana reportó que el cuerpo de Rosybet y sus hijos yacían sin vida en su casa. Hoy está en prisión y enfrenta un juicio por el delito de asesinato en primer grado. Se haga justicia esto, porque esto que estamos pasando es algo muy duro, y pues, crean ellos qué pueden hacer allá, me entiende, a apoyarlos en esta parte. A esta abuela y madre ahora solo le quedarán los recuerdos. Lo lindo que eran conmigo, que cómo amaban a esta abuela, ni era la abuela, no que es su mamá. Y cómo amaba yo a mis muchachitos. Al llegar el cuerpo de Rosybet, en medio de la tristeza y el dolor, este pueblo sepultará a los tres el día de mañana. En Copán, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión.